Cuando miro tu retrato solo me hago daño Al saber que por otro ella me ha cambiado Cuando miro tu retrato solo me hago daño Al saber que por otro ella me ha cambiado Ya no creo en el amor Ya no creo en el amor Solo me hace daño Ya no creo en el amor Ya no creo en el amor Solo me hace daño Te entregué mi corazón y solo te has burlado Y ahora como tonta sola te has quedado Te entregué mi corazón y solo te has burlado Y ahora como tonta sola te has quedado Ya no creo en el amor Ya no creo en el amor Solo me hace daño Ya no creo en el amor 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 Ya no creo en el amor